¿Por qué amamos tanto a Seru Girán? ¿Por qué amamos tanto a Seru Girán? En diciembre de 1981, en uno de sus últimos conciertos, Seru Girán estrenó el tema Pena en mi corazón, que un tiempo después, Charlie García grabaría como solista, con el nombre Yo no quiero volverme tan loco. Uno y otro título, así como la letra y la potencia del tema, permiten asomarse al clima de aquellos años. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. 1981 fue un año más de la dictadura, pero a la vez tuvo algunas características diferentes. Fue el momento en el que la política económica mostró su fracaso rotundo, se demoronó la ilusión de la plata dulce, creció la desocupación y la deuda externa duplicó a la de 1977. Fue también el año que Roberto Viola reemplazó a Videla e intentó constituirse en una suerte de dictador blando o de general político. Para sostener esta ficción de moderación, nombró autoridades, entre comillas, más digeribles. En educación lo designó a Carlos Burundarena, y también pidió a uno de sus operadores, Ricardo Olivera, que entablara un vínculo con los jóvenes y específicamente con los rockeros exitosos de la época. En este marco, la dictadura sostuvo una serie de encuentros con músicos y productores que plantearon sus dificultades para tocar, su disconformidad con las razias en los recitales y la necesidad de terminar con la censura. De esas conversaciones surgió, incluso, el proyecto de hacer una revista, Oxígeno, para los estudiantes secundarios. El rock que había sufrido persecución, pero no la aniquilación ni la desaparición, comenzó, sobre el fin de la dictadura, a mejorar sus condiciones de producción, más recitales, más oportunidades de grabar y más espacios de visibilidad en medios gráficos y radiales. Estos acontecimientos ocurrieron en el marco de una dictadura que buscó implantar la más estricta sumisión a través del terrorismo de estado, a través de la fuerza disciplinadora del terror, que a diferencia del miedo que se puede nombrar, no permite que los sujetos la identifiquen y por lo tanto los paraliza, los aísla, destruye sus lazos. Sin embargo, aún en ese clima pudieron existir zonas de fuga, experiencias que inventaron alternativas para sobrevivir. El rock puede ser pensado como una de esas zonas de fuga. 1981 brinda cantidad de ejemplos de experiencias, marcadas por el terror, pero que, aún sin saberlo, intentaron sobreponerse a él. Es el año, por ejemplo, en que Virus editó su primer disco, Wadu Wadu, con canciones breves, irónicas, que parecían decirle a los cuerpos rígidos de la dictadura, bailen, muévanse, relajen. Ese mismo año debutó RIF, el grupo de metal comandado por Papo. Ruedas de metal llegó como una descarga sonora frente al disciplinamiento a través de temas como Necesitamos más acción, mucho por hacer y no detenga su motor. Federico Moura, de Virus, fue acusado de frívolo en aquel entonces, pero fue quien mejor comprendió que para combatir el terror también había que recuperar la sensualidad y el deseo. Papo, de RIF, por su parte, se cobró revancha del terror, saliendo a dar miedo a fuerza de volumen, tachas y cuero. Estos son sólo dos ejemplos de una escena rojera que empezaba a cobrar una enorme vitalidad y que dejaba en claro que después de la dictadura, las formas de rebeldía juvenil ya no serían las mismas. El rock empezaría a ser una de las formas posibles para disipar la pena de nuestros corazones. Pero 1981 también trajo una de las anécdotas más brillantes de la historia del rock argentino. Ocho adolescentes se atreven a desafiar la comodidad y lo preconcebido y sin dinero ni apoyo deciden traer a Martín, provincia de Mendoza, a Cerujirán, que unos meses antes había reventado de gente el estadio Obras. ¿Cómo fue posible que eso ocurriese? Atrás de su teclado, en un lugar impensado, el hombre dijo... ¡Esto tiene mucha onda! Era domingo y el modesto gimnasio en donde estaba tocando apenas cubría un tercio de su capacidad. Unas cuatrocientas personas. Lo que no tenía en cuenta el músico ni sus tres compañeros de la banda es que ese mismo auditorio guardaría por siempre el recuerdo de esa noche sensacional. Ocurre que para tomar dimensión de lo ocurrido habría que imaginarse hoy al indio Solari tocando frente a cuatrocientos pibes y no frente a cien mil. Vendría a ser lo mismo. Por eso, cuando cuentan la historia, no les creen. Casi nadie les cree. Hasta sus hijos les desconfían. Rafael Lencinas, Bruno Dicépolo, Gerardo Polo, Edi Brudesan, Amparo Argerich, Cristina Oltra y la alemana Miriam Gundlach se han pasado los últimos treinta y cinco años intentando certificar la veracidad de una leyenda. Por fin ha llegado el momento que tanto esperaban. Hoy, cuando los ocho ya han superado largamente los cincuenta años, podrán tener en sus manos una prueba para mostrar y que certifique que cuando eran adolescentes, de diecisiete o dieciocho años, ellos solitos trajeron a un perdido gimnasio de un barrio perdido a Charly García, David Lemón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Podrán certificar que Seru Girán dio un recital de dos horas para un pequeño grupo de cuatrocientas personas después de haber reventado el estadio de obras unos meses antes. Tendrán como probar que lo hicieron para poder pagarse su viaje de egresados a Brasil, que fue un negocio espantoso, que quedaron debiendo plata y que sus padres tuvieron que pagarles un modesto viaje a Mar del Plata. Pero también podrán decir que en medio del recital, Charly García dijo ¡Ja! ¡Esto tiene mucha onda! Y tocaron y tocaron, como si los cuatrocientos fuesen treinta mil. Se acaban de juntar para recordarlo. No se dan cuenta, pero apenas se reencuentran, comienzan a hablar con el mismo entusiasmo adolescente que tenían en 1981, cuando eran la promoción de ese año del Colegio Nacional de San Martín. En ese tiempo, los jóvenes que egresaban reunían fondos para su viaje de fin de curso organizando bailes. Rafael recuerda Nosotros queríamos hacer algo más grande. Bruno, que tenía un promotor conocido en su barrio, decidió preguntarle qué opciones tenían de traer alguna banda a San Martín. Yo era fanático de Cerujirán, y cuando el tipo me dijo que venían a Mendoza y que les quedaba un domingo libre entre medio de un recital en el Cine Cóndor y un toque en San Luis, nos entusiasmamos. La memoria no es tan prodigiosa y es difícil saber cuánto significaba el costo del recital y cuál es su posible ganancia. Bruno continúa. Digamos que el promotor nos dijo que eran cincuenta mil pesos y que había que poner la mitad por anticipado para asegurarnos la fecha. Fueron a presentarles la propuesta a sus compañeros y recuerdan Perdimos la votación por 112 a 8. Pero rebeldes como eran decidieron hacerlo igualmente. Rafael cuenta No teníamos un peso, se nos ocurrió ir a verlo a Tito Catapano, un histórico médico de San Martín, para preguntarle si nos podía ayudar. Nos hizo cheques por esos veinticinco mil pesos y nos dijo que le mandáramos saludos a Charlie. Pensamos que era joda, pero cuando le dijimos a Charlie, él nos dijo ¡Oh, el Tito! ¡Mándale un abrazo enorme de mi parte! Confirmado el recital, los ocho pibes se pusieron a recorrer las escuelas para vender las entradas. Algunos amigos los ayudaron. Jorge, un chico que iba a tercer año del comercial, recuerda haber vendido varias. Su apellido era Tanus y vivía en el San Pedro. Cristina recuerda Nos equivocamos. Los chicos de secundaria mendocinos no escuchaban a Cerú y vendimos muy poco. Ponele que la entrada salía a 300 pesos. No era tan cara, pero acá ya había estallado la crisis del Greco, que tuvo en vilo a toda la industria vinila de la provincia. Ni lugar para guardar la plata teníamos. La metíamos debajo de la tapita de la bocina del Renault 12 de Bruno. Los ocho chicos, con una venta espantosa, veían que se les venía la noche. Ni lugar reservado para el recital tenían. Pero, milagrosamente, el intendente Ligonier les dio una mano y les prestó sin cargo el modesto gimnasio del barrio San Pedro. El 17 de junio de 1981, Cerú Girán se subió al escenario del Cóndor, en la ciudad de Mendoza. Mientras a los pibes sanmartinianos los consumían los nervios y la angustia por no poder recaudar suficiente para el recital del día siguiente, la banda daba una presentación inolvidable. Esa noche, Bruno Disépolo, como último recurso, logró subirse al escenario. Le empecé a pedir a Charly que dijera que al día siguiente tocaban en San Martín. Un hombre barbudo se acercó a él, para tratar de sacarlo. Era Daniel Greenbank. Yo le explicaba que Cerú nos cobraba 50 mil pesos y que íbamos muy mal con la venta. Entonces Greenbank me dice, ¿cómo que 50 mil? Cobra 25 mil. En eso Charly nos ve discutiendo y anuncia el recital por el micrófono. La gente explotó y pensamos que habíamos zafado. Pero no. La gente de Mendoza no fue al gimnasio del San Pedro al día siguiente, pero el dato de la diferencia de precio iba a servir. El domingo, cuando Cerú Girán llegó a San Pedro, todo era caótico, pero sin gente esperando para entrar. Tampoco se eran los que esperaban en el ingreso que los cinco policías que habían ido a custodiar el lugar se retiraron. Amparo recuerda. Me acuerdo que Charly entró al gimnasio, que ya lucía viejo, frío, vacío y con vidrios rotos, y dijo, esto es una cagada. Pero allí, como un ángel, apareció Alberto Garignani, que en ese momento administraba varias salas cinematográficas de Mendoza y tenía buen conocimiento del ambiente. Sáquense de encima al productor. Él se quiere quedar con los otros 25 mil, y Charly no lo quiere. Si la banda se da cuenta de que los organizadores son 8 pibes, van a cambiar la onda. Así lo recuerda Edinburgh de San, y así fue. Cuando la banda probó sonido, saltaron los tapones. Era mucho consumo. Un empleado de la empresa de energía les hizo una gauchada y conectó la línea a un transformador de la calle, en forma directa. La acústica era horrible. Charly García mandó a un par de empleados municipales a traer cuatro tachos de 200 litros. Hizo que los ubicaran estratégicamente en el salón y les pusieran agua. Dos repletos, y los otros dos, solo hasta la mitad. Rafael recuerda. Lo hizo tocar a Levon y sonó todo perfecto. El resto fue idílico, místico. Dos horas tocaron. Amparo dice. Me acuerdo que Charly dijo. Este lugar tiene mucha onda. Después del recital, los ocho chicos y la banda fueron a cenar a Mendoza y más tarde a un boliche. A las cinco de la mañana, todos habían regresado a la realidad. Ahora dicen que creen haberle quedado debiendo algo de dinero al doctor Catapano y que debieron pedirles plata a sus padres para irse de viaje de egresados. Pero esa madrugada, Eddie Gudesan, uno de los ocho, volvía corriendo hacia la terminal para tomarse el colectivo que lo llevaría de vuelta a San Martín y pensaba. Si un policía me detiene y le cuento lo que pasó hoy, no me va a creer. Nadie me va a creer. Serugirán se disolvió nueve meses después. Quizás hayan durado juntos el tiempo suficiente como para tocar esa noche de domingo en un barrio perdido de una perdida ciudad, convocados por ocho pibes que estaban terminando el secundario. Te recomendamos ver nuestro video sobre la historia de Serugirán, la banda más grande del rock argentino. Entra al canal, suscríbete y mira todo el material que tenemos para vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!